Con ese detector, Jorge encontró muchas cosas metálicas. Pero ninguna era Yorbo. Se acabaron las baterías. Tendré que recargarlas. Te lo traeré mañana para que sigas buscando. ¡Adiós! ¡Gracias! Jorge no podía esperar a mañana. Debía encontrar a Yorbo antes de que se oxidara. Debe ser la profesora Weisman. Tal vez a ella se le ocurra algo. Hola, chicos. Hola. Me enteré de la tormenta y hablé para saludar. Ay, ¿qué sucede? Es que Jorge no encuentra a su robot. Quedó enterrado en la arena. ¿Y es de metal? Búsquenlo con un detector de metales. Lo hicimos, pero se acabaron las baterías. Es fácil hacer un detector de metales. ¡Claro! Tomen el radio portátil del estante. Sí, un radio AMFM, listo. Busquen la calculadora. Segundo cajón del escritorio. Ahora busquen la cinta. En el primer cajón. Ahora tomen el radio y pónganlo en AM. ¿Ya está? Quieren el botón hasta el número de la estación más alta del cuadrante. Tienen que oír la estática y no una estación. Suban el volumen, enciendan la calculadora y péguenla al radio. ¡Fantástico! El radio y la calculadora actúan como un imán. Cuando detecta algo que se pegaría al imán, el radio hace pip. Increíble. ¿Cómo pudo saber eso? ¿Por qué crees que saqué el primer lugar en la feria de ciencias en segundo grado, eh? Jorge estaba confundido. Ya había revisado media playa. Pero, ¿cuál mitad? Si la playa fuera más pequeña. Luego recordó el juego del gato. Podía dividir la playa en secciones pequeñas, como un tablero de gato. Así, marcando los cuadros revisados, sabría dónde había revisado y dónde tenía que buscar. Hola, Jorge. ¿Quieres hacer divisiones para llevar un registro? ¡Qué buena idea, Jorge! ¿Ya está? Dime si necesitas algo. Si Jorge revisaba cada cuadro, seguramente encontraría a Yorbo. En el cuadro 6, encontró la parrilla de un Cadillac 57. Para el cuadro número 8, todavía no había rastro de Yorbo. Yorbo debía estar en el último cuadro. Tenía que estar. Bien hecho, Jorge. Lo encontraste, ¿sí? ¡Yorbo es el mejor, ¿no? ¡Ajá! ¡Adiós! Bueno, creo que ya puedo oír la emocionante conclusión de mi libro. Bueno, ¡espérenme! Ahora la prueba. Funcionaba. Y si funcionaba para los arándanos, funcionaría para el coco. Su creación funcionaba como una máquina expendedora, pero no parecía una. A uno. Como dice el dicho, la caja del refrigerador de alguien más es la máquina expendedora de un mono. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Jorge terminó su máquina abriendo un agujero para los tazones. ¡Uh! ¡Ajá! Había quedado muy bien. Pero, ¿quién giraría las ruedas? ¡Meow, meow, meow! ¡Meow! ¡Meow, meow, meow! ¡Ajá! Aún después de una gran cena pisgueti, los dos grupos seguían a polos de distancia. Tenemos que lograr que se relajen y conversen. El evento que te propuse podría ayudar. ¡Uy! Lo olvidé por completo. Lo lamento. ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡El postre! Sí, Jorge, estamos listos. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Me permiten su atención, por favor? Quiero agradecer a la profesora Chila de Winter y al profesor Dewey Friesen. Yo represento al Polo Norte, el de la cima del mundo. Hmm, todo depende de cómo veas el mapa. Sí. Ah, gracias por acompañarnos esta noche. Y me permiten decir... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ajá! ¿Esa es... una máquina expendedora? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Vaya! El postre especial de Jorge arrancaba con una... moneda especial. El amor de Ñoki por los juguetes era lo que la Jorgeomática necesitaba. ¡Miren eso! ¡Oh, qué maravilla! ¡Nieve en la montaña! Mi mamá me hacía eso. ¡Ay, igual a mía! ¿Cómo que olvidaste el evento? ¡Esto es perfecto! ¡Meow! 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 ¡Mírate! ¡Mírate tú! Esto parece el Ártico. Yo más bien diría el Antártico. Los polos son polos. Todo es nieve, ¿no? Sí. Venga esa mano. Con gusto. Bien, Jorge. Gracias a ti, la Operación Nevada es todo un éxito. ¿Jorge? En cuanto a Jorge, estaba ocupado haciendo planes para su siguiente Jorge-O-Mática. Bueno, tendrán que esperar al año entrante. Las esquilé a todas en la feria. Tal vez Jorge pudiera convertir en Nilo el pelo de algún otro animal. Pero el de Leslie era demasiado corto. Los cerdos casi no tenían. Las gallinas tenían plumas en vez de pelo. Ay, no te preocupes, Jorge. Oye, tal vez un piloto con avión pueda sobrevolar la campiña para buscar una oveja con pelo. Ali y señor Rankins, vengan a la casa. Está hablando la prima Ada. Ahora vuelvo, Jorge. Traeré mi bicicleta para ir a buscar pilotos. Jorge se quedaría ahí viendo a las ovejas pastar. Pastar mucho. ¡Oh, no! Se escapa una oveja. Bueno, parecía entender a Jorge. Pero sí entendía esto. ¿Cuál era el silbido de ayuda se escapan las ovejas? Jorge no sabía. Así que lo intentó. ¡Ese no era! ¿Cuál sería el silbido de vuelvan? Otra vez se equivocó. Ojalá hubiera puesto más atención en la competencia de perros pastores. Intentó todos los silbidos para que Bo regresara a las ovejas. Ninguno era el correcto. Ay, a hoy casi no han venido personas. ¿Decías algo? Olvídalo. Terminaron en la casa de Jorge. Hola, Jorge. ¿Pasó algo interesante en mi ausencia? Jorge. No se preocupe, señor Rankins. Sí, tengo a sus ovejas y están a salvo. Jorge, ¿quieres alejarlas de la tuba? ¡Fuera! ¡Fuera! Estoy muy agradecido. La tormenta tiró algunos árboles en la pastura. Si Jorge no las hubiera albergado, se hubieran lastimado. ¿Oíste eso, Jorge? ¡Eres un mono héroe! Fuimos por un regalo de agradecimiento. Ali sabía bien lo que querías. ¡Lana! ¡Y mucha lana! ¡Podemos teñirla del color que quieras! Te enseñaré a tejer. En un rato tendrás una bufanda nueva. ¡Sí! Y así fue como Jorge no solo hizo una bufanda para él, sino también para el hombre del sombrero amarillo. Una bufanda larga. Escogiste el color indicado. Ahora que Jorge sabía los números, la estaba pasando muy bien, tanteando, viendo el juego y alentando a Marco para anotar un home run. ¡El lanzamiento del pitcher! ¡Parece que es una bola afuera! ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Qué estupendo trapo de que visteo! ¡Ese fue el tercer out! ¡Los siguen mal a la cabeza! ¡Ya casi! Lo siento, gente aprenta. Me habla mi mamá y tengo que hablar con ella. Ojalá alguien pudiera atenderlos, pero no hay nadie. ¿En serio? ¿Tú lo harás? ¡Increíble! Pero debo ver si estás calificado. ¡Te queda! ¡El trabajo es tuyo! ¡Buenas noticias! Este amable mono tomará mi lugar. ¡Buenas noticias! Atendí al cliente número siete. Sigue el ocho. Sí, mamá. ¿Qué pasa? Del siete sigue el ocho. Luego el nueve. Y luego el diez. Esto iba a ser fácil. Jorge no tenía idea de qué número era el que seguía. Disculpa. Yo tengo el dieciséis. Deberías entregarme a mí antes que a él su pretzel. ¡Espera! No puedes atender al dieciséis antes que al catorce. Yo tengo el trece, mono. El doce va antes del trece. Ah, sigue el once. Oigan, cálmense. ¿Qué les pasa? No nos está atendiendo en orden. ¿Habla en serio? ¿Conoces los números? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y qué sigue del diez? Mira, te mostraré. Es fácil. Cubre la primera parte del número con tu mano. Y ve la segunda parte. ¿Ves? Uno, dos, once y doce. ¡Increíble! ¿Quieres que me encargue? Aunque le divertía atender a los clientes, estaba ansioso de regresar al juego. Chico, ¿dónde estabas? Ya, olvídalo. Ya es hora. Es la última entrada. Final de la novena. Estamos empatados. Tenemos dos outs y Marco va a batear, pero se lastimó el pie en la barrera y no puede correr. ¿Puedes correr las bases por él? Si bateó la bola, ¿correrías por mí? Gracias, chico. ¡Hagámoslo! ¡Llegó la hora! Después de dos entradas sin anotar, ahora los cachorros tienen que romper el empate. ¡Deseame suerte! ¡Strike uno! ¡Strike dos! Solo les recuerdo, tres strikes y fuera. ¡Sigue fuera! ¡Continúa con... ¡Con ron, Marco! ¡Con ron! ¡Lo hice! ¡Hice un con ron! ¡Corre, Jorge! ¡Corre! Si las bases estaban en orden, debía correrlas en orden. Primero la primera. Luego la segunda. Y luego la tercera. ¡Continúa, chico! ¡Continúa! ¡Bárate, Jorge! ¡Bárate! ¡Sí! ¡Qué bateo! ¡Qué derrida! ¡Los cachorros ganaron el juego! ¡Lo hice! ¡Hice un buen ron! ¡No lo hubiera hecho sin mí, Jorge! ¡Estoy orgulloso! ¡Excelente bateo, Marco! ¡Y excelente carrera, chico! ¿Chico? ¡Ahí estás! ¡Continúa, chico! ¡Bienvenidos a la ceremonia de la unión de las vías! Y colocará el último perno en algo así el portero. ¡Buf! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay, cielos! ¡Perdí el perno! ¡Ahí está! ¡Lo siento! ¡Disculpa! ¡Ay, no! Esto era terrible. Only debía encontrar el perno. ¿Necesitas ayuda? Nos sentimos mal por haberlo perdido. ¡Ojala! Prairieville, Prairieville, nos iremos hasta encontrarlo aquí. El perno que se perdió, arruinando la ceremonia. Arruinando la ceremonia. Estamos perdidos. El oficial pensaba lo mismo. Había demasiada arena. En eso, el extraño pensó. Que solo necesitaban un tamiz. Algo con agujeros que dejara pasar la arena, pero no el perno. ¡Oh! ¿Quién tiene hambre? Díganme, ¿qué sería del viejo este sin el espagueti? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Perfecto! Un tamiz muy grande. El oficial esperaba que ese tazón salvara el día. No fue así. Por esos agujeros tan grandes se colaría el perno. ¿Pudieron encontrar el perno? El último pedazo. ¿Ya nadie quiere? En eso, el extraño supo qué hacer. Si quería un tamiz con agujeros pequeños... ...el mismo tendría que hacerlo. Por suerte, sabía de qué tamaño hacer los agujeros. Esto era más grande que el perno de la caja. Si lo usaba para hacer agujeros, el perno pasaría por los agujeros. Pero ese tenía el tamaño perfecto. Haría agujeros que dejarían pasar la arena... ...pero no el perno. No puedo creerlo. ¡Ahí está! ¡Ojana! ¡Oye! ¡Buen trabajo, oficial! ¡Oigan, ahí está! ¡Bien hecho, Hundley! ¡Tú tienes el mejor tamiz! ¡Sí, tu nariz! Ahora, ¿quién pondrá el perno? Ya no queremos que se pierda. ¡Oigan, mi pueblo! ¡Ya está listo! Ah, y me guardaron el último perno. ¡Fantástico! Hundley estaba feliz de ver el tren caminando. ¡Quedó increíble! ¡Y ya tengo el nombre perfecto! Hundley Bill. ¿Qué te parece, Hundley? ¿Hundley? ¡Aburrido! ¡Súper aburrido! ¡Mega aburrido! ¡Lotería! ¡Debemos comenzar a pintar! Esa cartelera está muy alta. Ah, Jorge, ¿qué tal si tú la pintas y yo superviso desde aquí? ¿Papá? Ah, no olvides la foto. ¡Hola! Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera, pudo ver cosas que no podía ver desde lejos, como que no era una sola gran hoja de papel, sino seis hojas unidas. ¡Mmm! ¡Eso es! ¡Empieza en el centro! ¡La exactitud cuenta! ¡Yo te dirijo, amigo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Anoté! ¡Hola, Jorge! ¿Terminaste? ¡Ajá! ¡Jorge! ¿Pintaste la imagen en la cartelera del tamaño de esta? ¡Ajá! Entonces eso lo explica. La pintaste muy pequeña. Te mostraré. ¡Jorge, lo pequeño no se ve desde muy lejos! ¡Ajá! Así que decidió pintarla grande. Cubriría hasta el último centímetro de la cartelera. ¡Ajá! 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 ¿Qué? ¿Quién? ¡Ah, eres tú! ¡Hola, Jorge! ¿Cómo te fue? ¿Ah? Parece que pintaste solo parte de la imagen. ¿Se te acabó el espacio? Ajá. Jorge no sabía cómo copiar un dibujo pequeño en una cartelera grande. En eso, notó algo. ¡Ah! ¡Ah! Los dobleces del dibujo eran como los rectángulos de la cartelera. ¡Ah! Ah, ahora lo entiendo. Dibújalo de estos rectángulos en los rectángulos de allá. ¡Funcionará! Espera, te lo haré más fácil. Seis rectángulos. Pinta uno a la vez y te quedará. ¡Ah! Esta vez, estaba seguro de que quedaría bien. ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Mira! No estás pintando los rectángulos en orden. ¡Ah! Era el primer día de primavera de Jorge en el campo. Y ya era la estrella de una película. ¡Hola, señor Rankins! ¡Hola! ¡Hola, Bill! ¿Jorge? ¿Qué? Muy bien, Jorge. Entra tú primero y ve si hay patitos bebés por ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! Yo te seguiré con mi cámara. ¡Ja, ja, ja! Será una gran escena para mi trabajo de ciencia sobre animales bebés. Yo soy Bill, mostrándoles patos bebés en vivo desde el granero de los Rankins. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! ¡Tenemos suerte! ¡Los patitos no han nacido! ¡Aún están en los huevos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro, Jorge! ¡Mira! Tú y yo y otros mamíferos venimos al mundo como bebés. Pero las aves, los patos, por ejemplo, nacen en huevos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, los bebés de Dumpling saldrán de estos huevos. Siempre y cuando los mantengan calientes. ¡Honor de retoños, Jorge! Si no se sientan en ellos, se enfriarán y jamás nacerán. ¡Oh! ¡Ay! ¡Se le acabó la batería! Voy por otra. No dejes que los huevos eclosionen sin mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde iba Dumpling? Debía mantener los huevos calientes. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Aún estaban calientes, pero si Dumpling no regresaba pronto... Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos, él tendría que hacerlo... con cuidado. Bien, sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido. Gracias por prestarme una batería. De nada. Qué bueno que vas a grabar la eclosión de los huevos. Esto lo tengo que grabar. Soy Bill, con las últimas noticias. Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato. Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? Parece que está tratando de mantenerlos calientes. No lo creo. Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo. Y lo estoy grabando. Señor y señora Rankins, no deben perderse esto. Sus patos se están haciendo. Gracias. Ahora vamos. Es solo un poco de lluvia. Te daré una sombrilla. Ya sé. Veré en el ático. Sabía que tenía una sombrilla. El carrito le pareció perfecto a Jorge. Era excelente para cargar cosas. Ah, debería deshacerme de algunas cosas. ¿Lo quieres? Es tuyo. ¡Ah! Mi primer sombrero amarillo. Ese se conserva. ¡Ah! ¡Ah! Le encantaba su carrito nuevo. Solo necesitaba algo que poner dentro. Era pequeño para una vaca. ¡Ah! Había una tonelada de cocos. Pero por ahí no había palmeras. ¡Oh! Eso podía meter Jorge. Ramas interesantes. Para cuando salió del bosque, tenía toda una colección. ¿Eh? ¡Hola, Jorge! Jorge, oye, ¿quieres probar una sidra de deliciosas manzanas que yo misma coseché? ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres una botella? Son tres cincuenta, por favor. ¿Ah? ¿Por qué no hacen un intercambio? Eso hacíamos cuando yo era niña. ¡Sí! Me gusta, pero no quiero cambiarlo por una vara. Me gusta el carrito. Jorge no estaba seguro de querer renunciar a su carrito. Claro que la sidra estaba deliciosa. ¡Ajá! ¡Ajá! Pero recuerden, niños, una vez que cambian es para siempre. ¡Ja, ja! ¡Lo sabemos! ¡Oye! ¡Y también rechina! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes, Jorge! ¡Ja, ja, ja! Como jugar a escondidas o pasear a su pez mascota. Pero ya no tenía el carrito. A menos que lo cambiara por algo. ¡Mmm! Algo que le gustara a Ali. Cuando el hombre del sombrero amarillo le dijo a Jorge que iba a llevar un animal maravilloso llamado camaleón, decidió sorprenderlo con un regalo. ¡Hola, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Está estupendo! Se parece mucho a Jade. ¡Mírala! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! La profesora Weisman y yo la rescatamos porque se extravió. ¡Ja, ja! Está... ¡Ahí! ¿La ves? ¿Eh? ¡Ah! ¡Mira! Cambió de color. ¡Uh! Los camaleones pueden hacerlo. Sí, casi siempre son verdes, como la maleza de la jungla. Y por eso le puse Jade. Pero bajo los rayos del sol se calienta y por eso cambia de color. Mira. Los camaleones cambian de color con la temperatura. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y a veces cuando cambian de humor. Bueno, hoy Jade tendrá una casa nueva. En el zoológico. Eso sí puedo convencer al Dr. Croma de que es el tipo de camaleón raro que está buscando. ¡Uh! Sí, ya preparé mi discurso. Ahora solo debo pasar por unos cartelones. Oye, ¿te gustaría darle de comer? ¡Ajá! ¡Ah! Bien, la comida está en la mesa. Solo dale un poco y ella hará el resto. Gracias, Jorge. Hasta pronto. ¡Ah! 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 ¡Uh! Jade tenía una lengua increíble. Jorge se preguntó si su lengua podría hacer eso. ¡Uh! 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 Había dejado la caja abierta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Y Jade se había ido. ¡Ah! 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 No había forma de atrapar a Jade. Tenía que idear cómo hacer que Jade se le acercara. Presentándole a Squeaky. ¿Qué camaleón se resistiría? Ese ruido despertaba en Hundley su parte de cachorro. El ruido salía del apartamento de Jorge. Jorge esperaba que Squeaky atrajera a Jade hasta su jaula. Solo tenía que esperar en silencio. En días soleados con nieve, Jorge se levantaba muy temprano. Pero ese día descubrió que Bill se había levantado aún más temprano. ¡Hola, Jorge! Son bloques. Construiré una casa de nieve. El término correcto es... iglú. Sí. Quiero una medalla del campamento de invierno. Y para eso debo hacer un iglú y dormir en él toda la noche. De repente, eso era lo que Jorge quería hacer. Construir un iglú y dormir en él, igual que Bill. ¿Quieres ayudarme? ¿Y quieres dormir en el iglú? ¿Por qué no? ¡Manos a la obra! Jorge, esa no es la técnica. Te voy a enseñar. Los citadinos solo saben de material conglomerado. Mira, lo primero es dibujar un círculo en la nieve. Esa es tu base. Tomas los bloques más grandes y los colocas juntos así. Bill le enseñó a Jorge a levantar los muros del iglú, bloque por bloque, asegurándose que la capa superior cubriera a la de abajo. ¡Bien! Sí. Y cuando terminemos, tenemos que alisar la parte interior. ¡Aaah! A medida que lo hacían, el iglú empezó a verse como la mitad de un balón de vóleybol. ¿Ves? Damos forma a los bloques y los colocamos en redondo hasta dejar un pequeño agujero en el centro. ¡Bien! Y lo tapamos con un bloque llamado piedra angular. Debe quedar justo para que los muros no se desplacen. ¡Aaah! Ahora, hay que hacerle unos agujeros de ventilación. Y, cubriendo las fisuras con nieve, conservará el calor. ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a probarlo. ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uh! Jorge estaba emocionado. Nunca había estado en un iglú. Por dentro, el iglú era más pequeño de lo que creía. ¡Aaah! Quería un iglú divertido. Uno donde cupiera una cama, una tuba y sus amigos. Algo como su habitación, pero mejor. ¿Qué? ¿Quieres construir tu iglú? ¡Aaah! Claro. Quisiera ayudarte, pero... debo rellenar las grietas y cumplir con mis labores. ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaah! Jorge empezó su segundo iglú del día con ayuda del hombre del gorro amarillo Pero esta vez, lo hizo más ancho Más alto Y metió algunos muebles ¡Guau! ¡Qué buena ventana! ¿Seguro que quieres pasar aquí la noche? Está bien, es hora de hacer el chocolate ¡Hola, Jorge! ¿Cómo? ¡Guau! ¡Está gigante! ¿Y metiste una cama? ¿Y un sofá? ¡Guau! Aunque puede que haga frío en la noche Entre más grande, más frío es Eso no le preocupaba Se metería a la cama con su abrigo Muchos charcos Una pelota de plástico Y un mono feliz La receta perfecta para que un mono se divierta en un día lluvioso en el campo Jorge perdió su pelota Pero encontró algo que nunca había visto Una cueva Jorge no sabía mucho de cuevas Pero sabía algo de la oscuridad Que no se puede ver nada ¿Cómo encontraría la pelota? Creo que lo tengo todo ¡Hola, Jorge! ¿Quieres ayudarme con mi tarta de nueces y banana? Jorge invitó a Saltarina a buscar la pelota en la cueva La ardilla no sabía de lo que se perdía saltando tanto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La cueva era como un patio de juegos nuevo para Jorge Con una lámpara de baterías podía darle vida a las sombras Y convertirse en un temerario gigante ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De pronto vio la cueva muy diferente Por primera vez, Jorge le tuvo miedo a la oscuridad Jorge se sentía feliz y seguro en su cuarto Sabía que no tenía que volver nunca a esa tenebrosa cueva Buenas noches Buenas noches ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! Jorge, ¿eres tú? Ay, creo que olvidé apagar las luces ¿Habré olvidado apagar todas las luces? ¡Ah! 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 Para una fiesta de cumpleaños sorpresa al Sr. Quinn... ¡Ah! 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 Jorge fue el más dispuesto. Practicó gritar sorpresa hasta que sintió que lo dominaba. ¡Ah! Pero quería ser el mejor. Así que siguió practicando. ¿Alguna vez le ha hecho una fiesta sorpresa al Sr. Quinn? Es la única forma de hacerle una fiesta. ¿Porque es una familia muy grande? ¡Exacto! Yo estoy pendiente de su bote. Ni rastro de él. No tienes para qué vigilar, Bill. Faltan al menos dos horas. ¡Ah! 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 ¡Wow! No es mi cumpleaños, Jorge. No es a mí a quien sorprenderán. ¡Ah! 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 ¡Llegó muy temprano! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah! Llévenlo a su casa y ténganlo ahí hasta la hora de la fiesta. ¡Ah! 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 ¡Aún no, Jorge! ¡Ah! 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 No todo fue malo. Vi una parte del río que nunca había visto. El fondo. Bueno, entraré a cambiarme de calcetines. ¡No! 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 Es decir, vamos a mi casa. Queremos construir un estanque y necesitamos un experto en... peces. Ah, sí, claro. Solo entraré por ropa seca. Aquí está tu ropa limpia. Ayúdales. Está bien, mujer. Lo que tú digas. Ningún Queen se resiste a las galletas de pescado. Podrías necesitarlas. ¡Adiós! ¡Diviértanse! Jorge y el hombre del sombrero amarillo mantuvieron ocupado al señor Queen con sus preguntas. Con un estanque de ese tamaño puedes tener peces de cualquier tamaño. Jorge estaba a punto de preguntar cuántas ballenas podía tener cuando su hermano Flynn, Quint, se presentó. ¡Ah! ¡Hola! Jorge es el hermano del señor Quint, el controlador de los trenes. ¡Hola, Clint! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Clint! ¡Feliz cumpleaños! ¿No sabías que los Quint nacieron juntos? Así que, Flint, tampoco debes saber de la fiesta, ¿sí? Los Quint eran gemelos. Ahora Jorge tendría que decirle sorpresa a dos personas. ¿Qué más podía pedir? Tu esposa dijo que necesitabas ayuda, así que aquí estoy. Es un asunto de peces, no de trenes. Así que, hermanito, ánclate. Puedes esperarme en mi casa. ¡No se vaya! Queremos que nos diga cómo poner un tren alrededor del estanque. ¡Ahora vuelvo! ¿Hola? ¡Ay, soy la señora Quinn! ¡Desastre! El camión de reparto se averió. No me traerán el pastel de cumpleaños. No se preocupe, yo iré por él. ¡Ay, gracias, Ted! Es la pastelería del señor Pescados en la Plaza Franklin. No puedes poner vías cruzando el estanque. Los peces se asustarán. Pues, entonces pongamos un túnel. Señores, ¿podrían cuidar de Jorge en lo que voy a recoger algo? ¡Ah, claro! Diseñaremos el estanque mientras tú regresas. Jorge, tu trabajo será mantenerlos aquí para no arruinar la sorpresa. ¿Entiendes? Jorge sabía que sería fácil. Porque los Quinn discutirían horas sobre el proyecto del estanque. ¡Bien! ¡Ya completamos el diseño! ¡El estanque perfecto con un tren! Así que te cuidaremos en mi casa en lo que dibujamos los planos. Jorge tenía que entretenerlos aquí. ¡Era importante la sorpresa! ¡Galletas de pescado! ¡Uf, uf, uf! Era una bella mañana de verano y Jorge acompañaba al hombre del sombrero amarillo a la parada del metro. Perdón por caminar tan rápido, pero se me hace tarde. ¿Jorge? Bueno, lo acompañaba al principio. ¡Uf! Jorge había visto algo tan increíble que se detuvo a verlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás! Te gustó algún juguete. ¡Tienes un dinosaurio igual a ese! ¿Quieres un horno? Nunca había tenido un juguete que hiciera tartas. Deliciosas tartas Lo siento, Jorge, eso cuesta mucho Te compré un juguete costoso hace ocho días Jorge, podríamos discutirlo, luego se me hace tarde Lo siento, pero no puedo comprarte todo lo que ves Pórtate como un buen mono Si el hombre del sombrero amarillo no podía comprárselo Él tendría que comprárselo Solo necesitaba conseguir un trabajo para sacar dinero Pero el señor Glass no necesitaba a quien lavara sus ventanas hoy Ni el chef Pizgetti quien le secara los platos Era uno de esos días en que nadie necesitaba la ayuda de un mono El nuevo aparador de verano atraerá a muchos clientes, papá Aquí van las palmeras, pelotas de la playa en el muro Y collares hawaianos donde quiera ¡Me gusta! ¡Felicidades, hijo! Iré a comprar todo lo necesario y lo pondré cuando regrese Quisiera tener cuatro manos cuando no estás Si tuvieras dos manos más, serías como Jorge Pues quisiera un empleado con cuatro manos ¿Un empleado con cuatro manos? Este hombre sí necesitaba un mono El tendero estaría tan contento con la ayuda de un mono Que Jorge podría comprarse su horno con el sueldo de un día Oye, ¿tú trabajas aquí? Perfecto, necesito unas bananas ¿Me ayudarías? Las quiero bien maduras ¿Son para una tarta de banana para mi mamá? Jorge sabía muy bien cómo escoger bananas maduras Estas debían estar debajo del mostrador, no encima Oye, ¿y qué me dices de la penca que está atrás de ti? No la que está al frente, a tu espalda ¡Pruébalas que están atrás de esas! Gracias, este es el mejor servicio de todas las tiendas que conozco Buenos días, Jorge Déjame dormir cinco minutos más Dense prisa Esta montaña rusa los sube, los baja Y los hace dar giros a cien kilómetros por hora Así que vengan a la Isla Sunny Y suban a la Pitón Turbo 3000 ¡Ordenes del Capitán! Ah, y eso se ve muy interesante, Jorge Pero tenemos que hacer muchas cosas hoy, así que... Como decía, me vestiré para pasar el día en la Isla Sunny Y subir a la Pitón Turbo 3000 No te los comas todos de un solo bocado, ¿sí, Jorge? ¡Hola, Steve! ¡Betsy! ¡Hola! ¡Hola, Jorge! Oigan, muchachos, ¿ya se subieron a la Pitón Turbo 3000? Nosotros ya nos subimos nueve veces, es una marca ¿Es divertida? ¿Sí? Steve gritó las nueve veces Nos subiremos todo el día, ¿quieren ir? A todos les emocionaba subirse a la Pitón Turbo 3000 Excepto al hombre del sombrero amarillo Las montañas rusas le daban miedo Y recordó la primera y última vez que se había subido a una Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y desde ese día, las montañas rusas lo inquietaban Muy bien, ya soy un adulto No hay razón para temerles a las montañas rusas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que lo disfrutes mucho! ¡Uf! Yo tengo sed Disculpa Lo siento, pero no puedes subir al Pitón Turbo 3000 Tienes que tener esa altura para subirte Y no la tienes ¡Qué pena, amigo! ¡Ja, ja, ja! Lo mismo va para ti, hijo ¡Ah! ¿Jorge, te importa si nos subimos? Lo siento Lo siento Mido a la altura de la cabeza No la del sombrero. Vas a tener que crecer antes de poder subirte, amiguito. Jorge se preguntó cuánto tenía que crecer. Pero al medirse con su mano, tenía la altura de la señal. Seguramente ya había crecido. No estás midiendo bien. Ojalá tuviera una regla o algo. ¿Ah? Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La señal tiene cinco caramelos de altura. Y tú tienes uno, dos, tres, cuatro caramelos de altura. Puedes regresar cuando hayas crecido un caramelo más. Hasta entonces, disfruta del resto del parque. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ah! Jorge realizaba un experimento importante. Probaba la capacidad de rebote del sillón. ¡Ah! 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 Esa parte del sillón hacía un ruido diferente. ¡Ah! 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 Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino. Se mudó hace unos días. ¡Ah! Pero lo que había escuchado era algo más que pisadas. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 Jorge, seguramente eran los pasos del vecino. Solo eso pudo ser. ¿No creas que tiene un animal salvaje en su casa? ¡Ah! ¡Ah! El hombre del sombrero amarillo vivía con Jorge. ¿Por qué no podía el vecino vivir con un animal? ¡Ah! ¿Pero de qué tipo? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Pues claro! El nuevo vecino tenía un elefante. ¡Ah! 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 El hombre del sombrero amarillo tenía que escuchar eso. ¡Ay! ¡Jorge! ¿Cómo que soñaste con un elefante? ¡Mmm! No más libros de naturaleza antes de acostarte te provocan sueños muy extraños. Mejor lee esto antes de dormir. El mono durmiente feliz. ¡Buenas noches! Ese nuevo ruido no eran las pisadas de un elefante. Era un elefante que estaba... ¿Haciendo qué? ¡Buenas noches! ¡Ay, no dormí nada bien anoche! Jorge no se había percatado de todos los ruidos que había. Nunca había puesto atención. Ese era el balcón del departamento de arriba, donde vivía el nuevo vecino con su elefante. ¡Buenas noches!